La presencia de militares en Quintana Roo ayudará en el cambio de apreciación que se tiene en materia de seguridad entre los habitantes y visitantes. Además que son la institución más respetada y apreciada por todos. Son el referente de ayuda a la población civil en caso de desastre y un invaluable apoyo en el tema de seguridad. Pero veamos qué opinan los ciudadanos. Beneficio sé que lo vamos a mantener, pero beneficio personal. Yo me la paso en mi casa, yo pago impuestos, yo cumplo con mis obligaciones. La verdad me da igual. Ni siquiera sabía que venía, ni siquiera sabía que el gobierno los iba a traer. La verdad pues me da igual. Yo me mantengo en mi casa, mi casa, mi trabajo y nada más. Para mí la mera verdad, para mí no hay ni un beneficio. Como dijo ella, pues fin y al cabo, pues los militares no vemos el cambio para Cancún. La mera verdad, si traigan militares, traigan federales, traigan lo que trae en Cancún es lo mismo. Y nunca va a cambiar. De que lo mantenemos, lo vamos a mantener donde estén, como dijo. Pero beneficio para Cancún, aunque traigan hasta el mejor, no va a cambiar. Aquí el gobernador tiene que hacer algo para que Cancún cambie. Y no, nunca va a cambiar Cancún. No hay confianza. Ya están a puerta de allá del batallón, matan. O sea, y está el penal, no va a ser posible que no escucharan un disparo. Por eso le digo, aunque traigan a los mejores militares, Cancún sigue siendo el mismo. Pues yo creo que parcialmente es bueno, pero erradicar la inseguridad no lo creo, sí. No lo creo porque no es la vía idónea, digamos. Y con la llegada de los tres mil militares que usted me comenta, pues con eso se realza más de que existe una inseguridad tremenda en la ciudad de Cancún. Cambio al 100% no creo, sí. No creo, como le repetí hace rato le recalqué, no es la vía idónea. Para mí la educación y la concientización, sensibilización de la sociedad en la familia, eso sería el factor fundamental. Pues la verdad, tristemente no. Es una realidad que cada día estamos contando y viviendo mayor violencia, mayores índices de inseguridad. Como yo tengo 17 años viviendo aquí en Cancún y la verdad nunca había estado el nivel de violencia, de maldad, de inseguridad como hoy. Y pues hace un tiempo llegaron igual no sé cuántos efectivos federales y no vimos cambio ni mejora. Esperamos que sí, que la verdad el gobierno esté implementando estrategias porque estamos en un destino turístico que está afectando mucho ya la llegada de extranjeros. Ojalá que sea para bien, pero mientras no se corte la corrupción desde lo alto y desde donde tenga que llegar, no vamos a tener ningún beneficio. Policía que viene, todos los militares que vienen, es lo mismo. Antes al pobre, al menso lo hacían tonto, pero ahorita ya se hace tonto uno solito, ya no, ya no digo. ¿Sí? Pues es que ellos tienen mucho que ver con todos los relajos que hay aquí en Cancún. Tendría que verse, tendría que verse. Porque así como estamos, está súper arriba la delincuencia que los policías. Ahora vamos a tener que mantener a los policías, mantener a los militares con toda su familia, no solamente a los policías. Ahí están mataron a dos allá por cerquita donde están ellos ya. Pues ya, ¿qué van a hacer? Junte de ellos va a empezar la matazón, está la matazón. Esos vienen a dormir, como siempre vienen. A pasear y a dormir. Y a ganar dinero porque se pagan muy bien. Que vaya a quedar como el norte, pues ya está como el norte. Hace 20 años, oíamos ese escándalo en Tijuana, en Chihuahua. Y decíamos, híjole, qué bueno que aquí no hay eso. Qué bueno que aquí, mira, no vienen. Todavía ves, hoy cómo estamos. Y gracias a nuestros políticos. Lamentable que ante la inseguridad imperante, los propios ciudadanos duden de la policía militar. Aunque a decir verdad, esperemos que hablen con hechos y demuestren con sus acciones proteger a la ciudad. Los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal para garantizar la seguridad están a la vista. Somos testigos de que hacen todo lo que está a su alcance para garantizar la tranquilidad de las familias y de los turistas. ¡Gracias!